El relevo aquí en esta noche, vamos a leer el tema que nos dice, el tema que nos dice, así, suena, esta noche El tema se llama, Las Lomas de mi San Miguel Que bonitas son, que bonitas son Las Lomas de nuestra isla son Las más bellas Solamente para gente conocedora Preciosas y redonditas son Las Lomas de mi San Miguel Un saludo para Augusto, la gente de la señadora Adelante de Sambra Su paisaje pintoresco ya lo muestra Por todos los planterales hay que verla Que bonitas son, que bonitas son Que bonitas son, que bonitas son, que bonitas son Las más bellas Que bonitas son, que bonitas son Las más bellas Ya viene la música disco, ya viene Que bonitas te digo que son Todas bellas Todas bellas Que bonitas son, son, son Como dice, como dice Por eso es que yo te digo que son Todas bellas Que bonitas son, son, son Las más bellas Allí está mi pueblo, el ángel Las Lomas de mi San Miguel, dice Todavía me faltan, que a los dioses me protejan Yo lo que quiero es que salga la grabación, mamá Todavía me faltan, que a los dioses me protejan Que bonitas son, son, son Que bonitas son, que bonitas son Las más bellas Ya se fue tema esta noche Bueno mis amigos es una lastima Es una lastima que Bueno pues esta noche no podemos gozar de la buena música ¿Quieren bailar música disco esta noche o no?